Para los musulmanes, una peregrinación a la Meca es deseable. La peregrinación no es sencilla. En las últimas cuatro décadas, peregrinos de todo el mundo sufrieron algún accidente. Sin embargo, varios peregrinos de Xinjiang que fueron a la Meca me dijeron que sus viajes fueron sanos y salvos. Más información www.musulmanes.org. la vida de los que se han hecho en el mundo. En el mundo de los que se han hecho, los que se han hecho en el mundo de los que se han hecho en el mundo.